El precandidato de Morena a la presidencia municipal de Solidaridad, Arturo Castro Duarte, explicó que el mensaje de Morena es muy claro, que aún se está en negociaciones en todos los municipios. Luego de que se manejara el nombre del diputado federal, José Luis Chánito Toledo, como quien encabezaría la coalición Haremos Historia, conformada además por el Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, PT, aquí en Solidaridad. Si Morena abrió su espacio para todos los municipios, el mensaje es muy claro, que están en juego todavía las negociaciones por cada uno de los municipios, si no nos hubieran abierto los espacios. Entonces esperemos que primero se den los dictámenes y después ya veremos cómo van a negociar ellos los espacios. ¿Cuándo debería saber si ya la definición? En la próxima semana van a definir los dictámenes y después de ahí Morena nos habrá de decir paso a paso qué seguirá. En torno a la manejada inclusión del diputado federal, José Luis Toledo, como candidato de esta coalición a la Presidencia Municipal de Solidaridad, advirtió que de entrada hay que esperar el dictamen de la comisión respectiva de Morena y dijo también que desconoce los tiempos de preregistros de aspirantes a candidatos en los otros partidos de la coalición Haremos Historia. Aclaró que el enemigo a vencer es el abstencionismo y que se espera que en estas elecciones del 1 de julio la votación sea masiva. A preguntas expresas sobre si se uniría a otro candidato en caso de no ser él, quien encabece esta coalición precisó que aún no podría emitir un comentario porque no es este el momento oportuno. Habría que platicarlo en ese momento. Primero yo me iría por etapas. Y la primera etapa es conseguir el aval, el dictamen positivo para esta precandidatura y después podríamos ir hablando de las diferentes etapas. Creo que no es un momento oportuno para comentarlo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.